Julio González Infrán, candidato a senador nacional. ¿Qué influencia tiene en nuestro país el transporte marítimo y fluvial? Bueno, nosotros tenemos un enorme potencial, a pesar de la crisis que estamos viviendo y toda esta situación. Si nosotros pusiéramos en marcha todas estas ideas, empezaríamos a revertir la crisis, porque, como digo yo, la plata está ahí, la carga está ahí, eso es plete, eso es divisa. Ahora, sumado al transporte de aguas abajo y aguas arriba, estos son datos oficiales desde nuestro país vecino, así como el transporte de cabotaje dentro de nuestro país, la exportación desde el puerto argentino hacia el mundo y las exportaciones desde el puerto de Uruguay, de Nueva Palmira, al extremo del corredor, o sea, al norte, podemos estimar, a través de la Hidrovia Paraná-Paraguay, que en el año 2021 se tuvo un tráfico de mercadería por lo menos de 102,6 millones de toneladas de mercadería variable. Ahí está nuestra posibilidad de tener fuente de trabajo y generación de divisas. En esa cantidad de millones de toneladas que se mueven en la región, que nosotros hoy por hoy, lamentablemente, no participamos. Por eso digo yo que el transporte marítimo y fluvial tiene un gran mercado en la Argentina. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener políticas para desarrollar ese tipo de transporte, porque hoy no tenemos barcos de ultramar y no tenemos barcos fluviales. Por lo tanto, todo este movimiento se hace en buques extranjeros. ¿Qué pasa? Gracias.